Hola chicos y chicas, muy buen día. Deseo que se encuentren muy bien. Para la bitácora de esta semana 23, voy a hacer la explicación, voy a compartir mi pantalla con ustedes para poder ejemplificar mucho mejor. Vamos a dar continuidad a nuestra explicación de la clase virtual del día 22 de septiembre. Recuerden que ese día trabajamos esta primera parte de la explicación de este taller. Hicimos estos ejercicios para que ustedes supieran cómo realizar los siguientes cinco que sugerí, los siguientes cuatro, perdón. Este mapa, recuerden que yo les había explicado que era acerca de un recorrido que se hace en avión desde Madrid hasta Londres. En cada uno de estos intervalos, desde Madrid a Barcelona, Barcelona a Roma, Roma a Milán y así sucesivamente hasta llegar a Londres, nos indican cuánto tiempo gastó el avión en llegar a cada uno de ellos y también los kilómetros que recorrió. Recuerden que ustedes van a pasarme esta distancia de kilómetros a metros porque esa es la unidad que trabajamos la longitud en el sistema internacional. Entonces voy a recordarles este primer ejemplo. Nos indican acá que tenemos un tiempo desde Roma hasta Milán de 7200 segundos. Estos 7200 segundos, ¿de dónde salió? De haber pasado estos días a segundos. Ese ejercicio yo se los expliqué aquí más abajo, donde cogimos dos días, que fue lo que se demoró. Aquí era dos a cinco días. Yo les dije que íbamos a tomar dos días de Roma a Milán porque estos cinco días eran dependientes de las escalas que hiciera el avión. Pero dijimos que lo íbamos a coger sin escala, sino con vuelo directo, el cual se gastaba dos días como tal. Esos dos días realizando la conversión de unidades por el factor de conversión nos da 7200 segundos, como lo hicimos en la clase pasada. Ese valor ya después de que hayan hecho el cálculo lo van a registrar en la tabla de datos. Posteriormente tenemos estos 570 kilómetros, hicimos la conversión de factor de conversión, como yo lo expliqué y como hago aquí un ejemplo. Y lo vamos a poner acá en 570 mil metros. Ahora, con la ecuación que yo les indiqué que velocidad era igual a la distancia sobre el tiempo empleado, ya tenemos una distancia, tenemos un tiempo y cogemos estos 570 mil metros, lo dividimos en 7200 segundos y nos da los 79.166 metros sobre segundos. Ese valor es el que vamos a poner acá. Recuerden que la velocidad en el sistema internacional la medimos en metros sobre segundos. Por eso es que es muy importante que ustedes hagan la conversión y se cercioren que esta distancia esté en metros y el tiempo esté en segundos. Ahora, ya que hicimos este ejercicio y nuevamente se los estoy recordando, ustedes van a hacer el mismo procedimiento en las distancias que hay de Milán a Venecia. Van a mirar cuánto tiempo se emplea, van a hacer esa conversión de unidades y cuando hagan la conversión van a poner el valor acá. Posteriormente van a hacer lo mismo con la distancia tanto de Venecia a Berlín, de Berlín a París y de París hasta Londres, que es el último destino. Recuerden que para que se les pueda valer cada uno de estos ejercicios del taller, todos los tiempos y todas las distancias y todas las velocidades deben de tener su respectivo proceso. Yo necesito ver que si aquí ustedes me pusieron un valor, yo en el cuaderno había registrado en dónde hicieron esa conversión. Entonces yo necesito que por favor sean muy ordenados, que pongan de pronto como subtítulo Milán a Venecia y me hagan todas las conversiones del tiempo, distancia y velocidad. Cuando tengan esos cálculos, los registran en la tabla, posteriormente vuelven y ponen otro subtítulo, Venecia a Berlín. Nuevamente calculan el tiempo, la distancia, la velocidad, lo registran en la tabla y así sucesivamente. Por favor, orden. Si van a trabajar todo con lápiz, entonces por favor que el lápiz tenga buena punta para que se vea bien los trazos. Por favor, traten de subrayarme o encerrarme en una casillita y colorear esa respuesta final para que obviamente pueda ser más entendible. Recuerden las unidades en el sistema internacional. Entonces cualquier cosa, quede atento chicos por si tienen alguna duda sobre la solución de este taller número 2 del Movimiento Rectil y Uniforme. Un abrazo, deseo que tengan una buena semana y Dios me los bendiga, que estén muy bien. Entonces voy aquí a finalizar.